Dicen que no van lejos los de alante, si los atletas corren bien. Ey, 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 pegado, obligado. Últimamente yo veo a todo el mundo cantando. Sonando en la tele, sonando en las redes, sonando en la radio. Y yo me busco, lo mío pa' cuándo. Y la jura me dice, mi niño, paciencia, que es lo tuyo y en este año. Dale, muevelo, dale, muevelo. Si tú no sabes cómo se baila, yo te lo explico, porque le falta a tu tira. Muevelo, dale. Que con esta lo mate, que con esta yo sé que este año es pegado. Obligao, obligado, golpeado. Obligao, obligado, esto es pegado. Obligao, obligado, esto es pegado. Obligao, obligado. Como dice, abue, como dice, venga. Como dice, ruso, yo, yo, yo. Como dice, mani, ye, ye, ye. Peao, obligado, obligado. Peao, obligado, obligado. Me estoy pegado. Me estoy pegado, obligado, obligado.